Bueno, la información da cuenta que hoy cerca de las 13, el agente de la policía de la unidad 34 tomó conocimiento de un accidente que se produjo en la calle Juan Manuel de Rosas y Álvaro Barros de la ciudad de Viedma. Hasta allí llegaron y pudieron constatar que en el lugar había un Ford Falcon, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla, que era conducido por una persona de alrededor de 36, 40 años, de acuerdo a lo que trascendió, que vivió en nuestra ciudad, claro está, que estaba consciente cuando la policía llegó al lugar y que dijo que realizó una maniobra imprevista y que por eso terminó contra esa columna de alumbrado. Bueno, también está allí llegado el agente de salud y lo trasladó, claro está, al hospital Artemides Sati a los efectos de hacer un chequeo preventivo. Pero en definitiva, solo quedó involucrado este vehículo en las condiciones que ustedes lo pueden ver y la cosa no pasó a mayores de acuerdo a lo que trascendió, repito, hoy en horas del mediodía. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.